nuevo vídeo episodio 9 de respondiendo comentarios que me dejan acá en los vídeos del canal así que vamos con la intro y seguimos con esto que me encanta me encanta porque respondemos sin filtros bien bandurria querida vamos a continuar con el comentario de edwin matos en 10 71 que me pone ojalá cósmica no tenga los mismos inconvenientes con la telemetría como los tiene genome bueno calculo que no va a tener ningún inconveniente de hecho tampoco siento que genome tenga muchos inconvenientes con el tema telemetría además porque yo particularmente no estoy en contra de la telemetría en el sentido de que recolectar información para saber digamos después dónde hay que ajustar de acuerdo a las preferencias de los usuarios en definitiva sirve para que nos den un mejor producto no no estoy muy en contra de eso lo que sí me parece que está bueno que te lo digan de entrada mira podés activar la telemetría o desactivarla es decir que te den la libertad si a vos no te gusta que recopilen información sobre el uso del sistema y si te des desconfías de alguna manera en que esos datos van a ser anónimos pues desactiva lo y listo calculo igual que cosmic no no viene por ese lado tampoco jorge humberto moreno me dice hola gracias por compartir excelente review en el vídeo de cosmic estoy probando ese excelente entorno en un pre alfa de serpent o es mira vos totalmente nuevo construido en rust tiene su propio gestor de paquetes moss y su instalador lichen obvio en rust gracias y animate a probar serpent o es bueno la taso el de jorge humberto serpento es me suena pero me evidentemente lo que a mí me hace ruido no tiene nada que ver porque él me habla de que es un sistema operativo con una interfaz con nueva construida en rust el gestor de paquetes propio la verdad que vamos ya le voy a dar una miradita a serpento es saber de qué se trata o lega o lega río bs me pone a mí me parece a ver perdón voy a subir un pelín ahí está ahí está a mí me parece la mejor está distro de linux está hablando de ubuntu 24 04 en ese vídeo me dice para trabajar en la casa le parece la mejor para trabajar en la casa e instalado las tres mejores debian 12 fedora 40 y ubuntu 24 04 si los tres son este lanzamientos de este año y te digo que estoy muy satisfecho con ubuntu fedora no me gustó para nada mira vos además de ser igual a a debian y ubuntu tiene algunas cosas que no son de mi agrado desde que se inició esto en informática utilice para mi trabajo al principio los programas de mac y después por políticas de la compañía empezamos con windows 7 hace dos años cansado de la interfaz de windows 10 migre a linux y fue lo mejor que pude hacer me gustaría saber qué es lo que no te gusta de este nuevo punto y por qué gracias a y para tu información tengo 80 años y es egresado de una universidad con grado de licenciado en administración qué tal qué tal bueno en primer lugar este olegario mil gracias por pasarte por el canal mil gracias por dejar tu opinión y te digo algo si te gusta ubuntu te gusta el sistema que sea donde vos te sentís cómodo ahí es ahí te tenés que quedar después el mundo de genio linux tiene tanta diversidad que eso también genera una un abanico de opiniones y sobre todo de gustos porque en el fondo la mayoría de las críticas son que tienen que ver con el gusto personal de cada uno por ejemplo a mí no me gustan snap y yo noto que canonical con ubuntu va a en esa dirección y cada vez de a poquito van como dejando de lado los paquetes devs y reemplazándolos por snaps lo cual me parece perfecto es el snap es producto de canonical y obviamente ellos quieren imponer su producto no me parece mal pero a mí no me gusta ahora cada vez tengo que reconocerlo cada vez los snaps están siendo mejorados yo también reconozco que me quedé con las primeras impresiones de snaps en donde podrías ponerle firefox y firefox en el snap te demoraba no sé 30 segundos más que el firefox e iniciado o instalado por dev bien me quedé también con eso tiene mucho que ver y últimamente es cierto que han mejorado mucho pero sí también es cierto que tanto snaps flatpacks y si snap y flatpacks me animaría a decir son paquetería que engordan mucho el sistema más que la paquetería nativa por eso yo prefiero la paquetería nativa y con respecto a debian bueno debian y mi distro favorita porque es recontra super estable fedora está ahí entre las primeras tres y la tercera se pelea arch con open suce esa ese hoy por hoy ese es mi 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 ranking no estoy hablando de distros madres cuando yo por ejemplo cuerdos y cuerdos es debian cuerdos es debian este así que linux mint que para mí yo siempre la menciono bueno linux mint puede ser debian si era debian edición o puede ser este ubuntu si es la tradicional pero en para mí debian es la número uno y fedora me encanta y sobre todo este lanzamiento de 40 que para mí hasta ahora hasta ahora para mí es el lanzamiento del año este por lo estable de hecho bueno acá estoy en fedora esto que ven acá esto que ven acá es fedora en este momento es más se lo voy a mostrar para que vean que no les miento ahí está estoy en fedora si me viene un ratito a fedorear así que nada pero igual ubuntu es una grandísima distro y si tú estás feliz en ubuntu y te encuentras a gusto pero adelante adelante yo le tengo mucho respeto fue mi primer distro así que siempre la voy a respetar me voy a sacar el sombrero con ubuntu más allá de que la critico en alguna de sus cosas son opiniones personales pero yo me saco el sombrero con esta distro open shield me manda saludos en el vídeo que en un short que hice volviendo después un tiempito que estuve sin publicar este así que ahí un abrazo grande open shield querido daniel díaz 20 93 es bueno no estar de acuerdo siempre y cuando sea desde el respeto acá porque en el vídeo en un youtube y un un cruce de comentarios con daniel lo quiero mucho le mando un abrazo archero y buena gente y buena gente este y coincido si siempre desde el respeto uno puede intercambiar ir venir este que se yo así seríamos mejores si siempre estaría como valor principal como como estrella polar el respeto si a los demás will coupon 3861 dice en el vídeo de locos la tengo en una misma máquina capaz de una versión anterior y anda bien si algo de lento cuando entras a internet y ves vídeos sólo reproducen muy baja resolución se pone lenta pero en comparación con el windows con la que venía en un inicio es una diferencia brutal lo que revivió mi samsung notebook de hace 12 años claro la misma que yo utilice bueno la mía es una netbook con intel atom que es la que usé para probar locos y la verdad que anda súper bien aaron en el vídeo de debian y open box paso a paso un vídeo muy completito sí señor bueno gracias querido aaron me alegro que te haya servido muchos programas necesarios y muchas configs explicadas generosamente menudo currazo ya sé de dónde sos menudo currazo así que ya sabemos dónde sosaron muchas gracias a favoritos que grande un gran abrazo cruzando el charco hermano querido gracias por pasarte y me alegro que te haya servido me alegro que te haya servido el amigo cluster desde new me dice el mate de 1022 es el mejor sistema linux de la actualidad saludo desde el mundo linux mi mate es una configuración que yo veo que pocos prueban hay linux tubers y siempre que aparece linux mint van a cinnamon o van a xfc la verdad que la versión de mate pocos la prueba no por lo menos yo veo que se habla poquito de linux mint mate le vamos a prestar más atención clúster gracias por dejar el comentario felipe garcía respondiendo comentarios me pone buen vídeo joven buen vídeo gracias a usted mi estimado y distinguido caballero felipe garcía jeffrey sánchez 97 61 me pone hasta yo vi cosas que no antes no encontré el comentario de sebastián en los vídeos se debe referir al comentario de sebastián sebastián tabela que había dejado un script me imagino que debe ser eso busca lo que ahí está está de hecho dejó el script pegado en los comentarios así que ahí está en seguro jeffrey este miralo miralo y con detenimiento y lo vas a encontrar proyecto tic tac acá el amigo linux post intel o lpi dice saludo buen vídeo como siempre comparto tu visión de que si algo del linux verso no gusta pues siempre hay muchas alternativas disponibles exactamente y que en consecuencia no hay necesidad alguna de dividir las tecnologías libres y abiertas en buenas o aquellas que me gustan y en malas que en la que no me gusta tal cual ese es el deber ser de un linux cero sobre todo como profesional ti nada de fomentar polarización o repulsión hacia algunas tecnologías y proyectos en fin éxitos y bendiciones para ti tus proyectos tanto libres y abiertos como aquellos que no lo sean bueno abrazo enorme lpi abrazo gigante y si yo coincido contigo más allá de que seguro a ver pueden aparecer tecnologías nuevas que no nos gusten pero siempre hay que aclarar a ver no me gustan a mí posiblemente a lo mejor lo que no me gusta a mí a vos te resuelve problemas cuando digo a vos no no me refiero a vos lpi sino al usuario medio capaz que ese usuario le resuelve cosas y perfecto digamos eso se trata yo no yo sí puedo hacer un o mirar no sé un entorno mirar este cualquier esta aplicación dar mi opinión pero bueno no no deja de ser eso no una opinión y bueno de en todo caso siempre yo invito a que ustedes prueben saquen sus propias conclusiones y sean los propios jueces no y que bien quienes den el veredicto no de las cosas señor normal un crack señor normal un genio dice imposible en apreciar trabajo con la pasión con que lo haces un abrazo de españa abrazo enorme señor normal todavía te estoy debiendo la respuesta acerca del mail este me la estoy pensando es que bueno ya te voy a estar contestando señor normal te mando un fuerte abrazo abrazo de a ver de triple en el último cuarto con la campana ya sonando con la chicharra que ya sonado vos me va a entender javier javier eche sarreta 52 94 excelente vídeo me suscribo vamos a bien un suscriptor más bienvenido a la familia hermano querido bienvenido a la familia de la garza resistente lauría nick en el vídeo de fedora 40 me dice venía años usando de bien con genoma y había siempre problemas con obés y weyland y con el bluetooth y weyland generaba muchos problemas con el obés y con el bluetooth ahora ya no por suerte hoy después de un mes con fedora puedo decir que se solucionaron todos los problemas exactamente la verdad que está muy muy pulida muy buen vídeo abrazo abrazo para vos lauría nick que no sé si lauría nick chico chica a ver si la foto se puede ver porque lauría no sé si se refiere a laura no nicolás lauría ahí está lauría y abajo ni grande nico buenísimo la verdad que sí yo estoy en fedora 40 en este momento y es anda anda increíble anda muy pero muy muy bien así que nada a disfrutar fedora hermano cristiano arellano uno dice pero si es igual a cualquier otro linux en el vídeo de sorin bueno a ver sorin yo no sé si es igual yo creo que sorin en qué sentido te lo digo sorin tiene como su su sello su impronta tiene su interfaz tan cuidada que cuando uno ve eso ahí no hace falta ser un linuxero muy experimentado para darte cuenta que decir eso es sorin ya tiene su marca ya bien bien esté establecida sí y eso me parece genial y me parece algo muy difícil de conseguir no todo no todos los productos no ni siquiera hablo de sistemas operativos no todos los productos logran y establecer una identidad de marca como lo hace sorin ahora en qué sentido si creo que tenés razón en el sentido de que si tú agarras no sé debian y está instaladas xfc o genome y le instalas las extensiones que digamos y el tema de sorin claro lo puedes dejar igual y seguirá haciendo un debian y no será un sorin si va por ahí el comentario tenés toda la razón eso es la magia de la personalización en linux técnico off en el vídeo de respondiendo comentarios número 4 me pone gran vídeo garza muy pocos le dedican tiempo a responder eso suma bueno gracias gracias técnico desde buenos aires argentina con linux mint que grande y tati platinum de córdoba me dice para no repetir lo mismo me sumo este comentario bueno muchas gracias a ti y muchas gracias técnico off a mí me gusta responderles no no a ver si no sumara creo que igual lo haría porque me encontré que me resulta mucho más placentero hacerlo de esta forma es como que siento que estoy interactuando con ustedes de hecho ahora también cuando subo los vídeos tengan en cuenta esto cuando suba los vídeos los configuro como estreno y yo estoy del otro lado respondiendo comentarios en vivo así que me siento que estoy más cerca de ustedes y eso me gusta felipe garcía like por el linuxerito y que si ese día en el vídeo 4 se me coló el mini linuxero que tengo acá en casa el mini pingüinito tuxito gracias felipe te mando un abrazo enorme program seed programmer seed me pone en el mismo vídeo de comentarios 4 excelente vídeo cuando hablaste de la muerte de windows mobile me acordé de que también fracasó firefox o es es verdad es verdad que fracaso que piña que se dieron en mozilla con firefox o es y yo les voy a ser sincero yo pensaba que firefox o es iba a tener muchísimo éxito pero muchísimo éxito en en teléfonos de ultra gama baja en en países como no el nuestro como el mío y como muchos países latinoamericanos centroamericanos donde por ahí el promedio de la gente no es digamos no tenemos un pasar económico como para decir todos los años cambia un iphone si de hecho donde yo vivo por ejemplo es muy raro ver un iphone en la calle si es muy raro acá predominan los android y hay muchos android creo que ese fue una buena movida de google fue hacer el android lite hay teléfonos que vienen con android core no lite ellos le llaman android core y ese ese sistema operativo que es una porquería pero bueno a veces yo tuve un teléfono con dentro de core y bueno me la tenía que bancar y android core lo desarrollaron y ocupó un nicho que yo pensaba que lo iba a ocupar firefox o es este y bueno se pegaron un piñón y bueno qué va a ser sí y windows mobile era bueno créanme que era muy buen sistema operativo y livianísimo aparte y súper completo de características pero bueno también fracasó octavio el amigo gaucho linuxero dice esperaba ver algunos míos pero no importa mi like está seguro amigo gaucho linuxero a vos te vengo respondiendo varios gauchito no seas este no seas no seas chimo y huencha quería vos querés ver todos tus comentarios así que nada octavio hermano abrazo de gol gaucho power alex 1 guión 1 montero me pone calidad no sabía que existía algo así fácil de modificar linux gracias considerado usar segundo o es 64 bis rápido demostrado se parece antics diferencia que trae centro de control el gestor de ventana j wm flukebox ice wm trae editor cambiar muy fácil está hablando del dividido de mavox no todo lo que está diciendo es real mavox tiene estar repleto de herramientas y si quieren personalización en mavox se van a dar una panzada parece mucho otras cosas interesantes bueno gracias alex es me alegro mucho que no sabías que existía mavox bueno ahora ya sabes y probarlo hermano lo que es una distro que te va a asegurar horas de entretenimiento seguro después quizá no te guste y cambies pero que te vas a entretener con tantas pero tantas opciones de personalización mira la vas a pasar espectacular te mando un gran abrazo alex acá alex nuevamente me pone en el mismo vídeo gracias por todo vídeo excelente aporta aporta la cultura linux gracias hermano valoramos tus sabios consejos y dedicación gracias gracias querido hermoso comentario te quiero mucho te mando un abrazo y gracias por por estar ahí del otro lado cpa cpc papu misterioso hasta se papu misterioso 9886 en el vídeo de fan o es y se lo estuve probando en una laptop antigua y es bastante rápida me gustó además algo curioso es que tiene un salva pantalla bastante interesante a detalle detalle no no me fijé en qué salva pantallas tiene ahora me dejas con la duda hermano lo voy a lo voy a tener que mirar definitivamente raúl amado 90 27 raúl querido cómo anda mi productor ejecutivo dice que buena onda responde estos comentarios matecito humor humildad así son los grandes por eso este es mi canal favorito no gracias vos sos vos y sebastián mis dos primeros productores unos genios unos genios cracks este y aprovecho raúl para decirte que quiero empezar con la con la parte de entrevistas a linuxeros y vos y sebastián tienen ser los primeros o sea los estoy comprometiendo en este vídeo así que no se van a salvar hermano aunque sea si no quieren prender la cámara no importa lo hacemos tipo radio no hay drama este pero tenemos que hacer una conversación y largarla en el canal este y ahí de paso le digo a todos que voy a eso lo voy a hacer se lo vengo anunciando hace como cuatro meses y todavía no me logro a organizar quiero empezar a ser vivos también estoy con unos pelotes de horario pero esa sección va de cabeza quiero que empiecen ustedes dos por ser mis productores este y pero también los invito a todos a todos ya recibí algunos mails de interesados así que vamos a armar una sección que va a estar buenísima porque aparte de la idea es que nos caguemos de risa un rato así que abrazo raúl querido don don alberto jiménez 19 70 otro hermano de la linux esfera me dice excelente vídeo mi querido francisco muy fresca la intervención del pequeño linuxero sí sí se me coló ahí el linux edito gracias querido este bueno acá otra vez norberto se vio de corrido el 3 y el 4 se lo vio así un de corrido a los dos vídeos excelente vídeo mi querido y en especial en la respuesta al vídeo de ubuntu fracasado te digo algo que siempre he expresado en relación a canonical si bien han fracasado en muchas de sus iniciativas yo en lo personal les aplaudo al creer hacerse al querer de seguro que querés decir al querer hacerse de una identidad propia y eso es verdad y lo engancho con el tema de recién cuando recién les respondía sobre el tema de sorin a nivel marketing no importa si lo que ofrecemos es gratis no deja de ser un producto a costo cero pero es un producto al fin y al cabo y muchas veces a nivel marketing en nuestro cerebro ocurre algo muy extraño que si es gratis no le asignamos valor es decir es una reacción natural de nuestro cerebro que cuando nos ofrecen algo gratis lo normal que siempre decimos no bueno sea gratis genial pero en realidad hay una parte de nuestro cerebro que cuando viene gratis no le asignamos valor no le no nos genera ningún tipo de compromiso con el producto porque total es gratis o sea que valor puede tener algo que sea gratis y ese es uno de los grandes hándicap que tiene genio linux genio linux es gratuito el 99 por ciento de las distros son gratuitas y entonces a la gente le cuesta asignarle un valor en la caja mental de las cosas con valor a la difícilmente pongamos ahí las cosas gratuitas entonces qué sé yo eso es un tema que hay que tratar de compensarlo con otro tipo de marketing sí y es fundamental en ese otro tipo de marketing la identidad de marca y la identidad de marca si hay un sistema en linux que la tiene es ubuntu así que grande pero acá tenías un comentario más que me de gran alberto que me dice respecto al comentario del vídeo de linux light el mismo si me hizo acordar el motivo por el cual a fedora linux jocosamente llamada freidora linux no es hermosa es hermosa y la verdad que no calienta nada les digo que andan muy bien fedora 40 carlos falachi vamos a entrar en los últimos tres comentarios carlos falachi estimado necesito su ayuda puede ser factible me pregunta bueno claro que es factible hermano pregunte pregunte sin tanta introducción y acá está la pregunta dice carlos francisco recurro a ti a través tuyo alguien del grupo comentó lo que me sucedió ayer resulta que decidí dejar mi disco duro externo con vento y y ahí le cargo isos de distintas distros claro muy bien para realizar eso primero tuve que traspasar todos los archivos a otro disco este otro disco que dice que es interno en la pc que había instalado unos días atrás lo primero que traspasé fue la música música que vengo recopilando durante más de 30 años música todo realizado enganchado era mi trabajo en boliche fiestas personales eventos hasta acá todo hermoso esta mañana cuando quiero ingresar a ese disco a ese disco donde había dejado la música me saltaba cero que no tenía nada en cuanto a anoche si estaban por cierto busco del disco duro externo quedó hermoso con vento y boteable y automáticamente me está tomando todas las imágenes iso se aline o wino etcétera bien vamos por parte primero tengo que entender si o sea tengo que tiene que quedarme claro a mí si estoy entendiendo el sentido o de tu problemática o me planteas que había pasado todo lo que tenías en el disco duro externo a un disco duro interno en tu pc donde alejaste todo ahí para después poder darle formato al disco duro externo y poder ponerle vento en el disco duro interno estabas viendo todo bien la música tus archivos todos hasta la noche anterior y al día siguiente no puedes ver nada ahí habría que ver a ver y habría que diagnosticar qué es lo que pasa con el disco primero si lo podés ver desde el administrador de archivos si lo podés ver desde la terminal haciendo un efe disc espacio-l primero que ver si vos lo estás pudiendo ver al disco sí para empezar a descartar que no sea un problema físico del mismo disco no me aclara si es un disco en estado sólido si es un disco de platos la verdad que eso no me lo aclaras habría que verlo si es un disco nuevo o si ya tiene unos cuantos años entonces es información interesante a tenerla en cuenta cuando uno trata de orientarte a la distancia sí así que lo primero que habría que hacer que ver es eso lo segundo que te digo es que supongamos que vos puedas ingresar al disco y lo veas vacío no se te ocurra darle formato porque si vos le das formato lo que vas a hacer es escribir con cero y uno por encima y vas a complicar el recuperar toda esa información sí a lo mejor sin querer no sé borraste el master boot record de ese disco en realidad la información está toda ahí pero si vos borraste el master boot record el mbr del disco aparece como que el disco estuviera limpio como que no tuviera nada entonces ojo pero bueno no te puedo orientar más hermano querido porque eso es algo que por lo general hay que hacerlo viéndolo de presencialmente digamos o en forma remota con acceso remoto al equipo este pero creo que puede venir por ahí si igual si lo llegas a ver al disco no le de formato aunque supongamos que el sistema te diga este disco no tiene formato desea que le de formato no se lo haga no lo des porque si no después vas a complicar más el poder recuperar todos esos archivos si vos recordá y esto va para todos recuerden algo un disco rígido salvo que sea un formateo a bajo nivel que por ejemplo en linux lo pueden hacer con el comando dd que lo que hacen es mandar ceros a todos los sectores del disco y ahí si revientan todo pero en realidad lo que hacen es digamos de marcar un sector como que está libre para escritura pero todavía el archivo está ahí hasta que lo pisen digamos pero el archivo la información los bits de información están ahí sí con lo cual no lo formatees hasta hasta ver qué es lo que le pasa al disco bien tati platinum y este va a ser el último comentario de hoy tati platinum desde córdoba me dice te recomiendo que en cada comentario que respondas en vídeo le pongas una respuesta escrita avisando que se responde en tal vídeo así el seguidor se entera porque por lo menos a mí me pasa que youtube me avisa por email y eso se agradece si no ni me entero bueno gracias tati habrás notado que lo estoy haciendo este tuvimos ahí una conexión porque yo también me di cuenta lo mismo en realidad yo lo hice sabes por qué porque si no en el youtube este estudio me siguen apareciendo un trillón de comentarios sin responder entonces digo bueno no tengo que empezar a responderlo y qué mejor forma que avisarles en qué vídeo va a estar la respuesta así que gracias a ti abrazo para vos para córdoba que está pasando un momento complicado complicado con los incendios si está está complicada córdoba así que ojalá que puedan resolver eso cuanto antes este vídeo va a salir miren lo estoy grabando un día 23 de septiembre y pero está pensado para salir más o menos 20 el 27 28 ojalá que para el 27 28 cuando estén viendo esto ya los incendios sean cosas del superado si este abrazo para todo córdoba espero que estén disfrutando esta serie de vídeos después ya se va a espaciar más reconozco ahora vienen seguidito como cacheta de loco pero después después van a venir más espaciado la idea es hacer dos vídeos de respondiendo comentarios al mes o uno bueno de acuerdo a la cantidad de comentarios que haya por supuesto este así que nada gente querida banda hermosa espero que hayan disfrutado nuevamente acá les dejo las formas de ayudar al canal como siempre se agradece un montón y las ayudas que recibo y los likes y las suscripciones son una caricia al alma así que les mando un fuerte abrazo a todos le mando un beso a todos cuídense mucho y los quiero mucho nos vemos en el próximo vídeo aquí en la garza resistente adiós